Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante vídeo de reseña de productos. Hoy, vamos a echar un vistazo al Candy Horno INDP Fix 200 Inox Estático A, un horno de diseño clásico que se adapta perfectamente a todos los estilos de cocina. Con una puerta con efecto espejo, materiales de alta calidad y una gran capacidad interior de 70 litros, este horno es perfecto para aquellos que buscan un producto de calidad a un precio asequible. En comparación con otros hornos similares en el mercado, el Candy Horno INDP Fix 200 Inox Estático A ofrece una excelente relación calidad-precio. Configurar sus funciones es muy sencillo y rápido, gracias a los intuitivos controles mecánicos. Puedes elegir entre sus cuatro funciones de cocción y seleccionar la temperatura deseada para preparar todas tus recetas fácilmente. Además, este horno cuenta con una puerta de doble cristal que solo alcanza una temperatura media de 55 grados, lo que garantiza una mayor seguridad durante su uso. La limpieza también es muy cómoda, ya que cuenta con un depósito inferior preparado para limpiar con agua, una puerta extraíble y una superficie sin tornillos visibles. Los accesorios incluyen guías telescópicas, una bandeja y una rejilla para hornear. Ahora, echemos un vistazo a algunas reseñas de usuarios satisfechos. Merisk, por ejemplo, menciona que este horno es perfecto para una segunda residencia y destaca su acabado inoxidable de calidad. DCM, por otro lado, comenta que el horno es muy ligero y fácil de instalar. Jordi también está satisfecho con su compra, señalando que el horno es sencillo pero cumple con su función. En resumen, el Candy Horno INDP Fix 200 Inox Estático A es una excelente opción para aquellos que buscan un horno de calidad a un precio asequible. Con una valoración media de 4,3 de 5 estrellas y más de 2.991 valoraciones, no hay duda de que este horno es una opción popular entre los usuarios. Así que, si estás buscando un horno que ofrezca un gran rendimiento y facilidad de uso, no dudes en hacer clic en el enlace del producto en la descripción del vídeo para obtener más información y adquirirlo en Amazon. Gracias por acompañarnos en esta reseña y nos vemos en el próximo vídeo.